Hola, soy Danny Lee, Presidente y Director Ejecutivo de 4Life. Si está revisando este video es porque está muy interesado en las actualizaciones y adecuaciones al plan de compensación que van a entrar en vigor a partir del 1 de octubre. Quiero tomar unos minutos para compartir con usted lo que hay detrás de estas actualizaciones para que comprenda la razón de por qué las hicimos. Lo que queremos es fortalecer la oportunidad de los distribuidores de 4Life en todo el mundo y asegurarnos de que puedan aprovechar y hacer que su negocio crezca. Primero, hablemos acerca del nuevo modelo de cliente preferente. A partir del 1 de octubre, cada persona que se inscriba con 4Life lo hará como cliente preferente, lo cual es una forma natural de unirse a 4Life y familiarizarse con los productos. Tenemos productos de clase mundial que están respaldados por la ciencia y esa es la forma natural en la que, por lo general, la mayoría de la gente se interesa por una oportunidad cómoda de 4Life. Ahora, para aquellos que no deseen inscribirse, pero que quieran disfrutar los productos, tendrán la oportunidad de adquirirlos al precio al público. Hemos establecido un precio estándar de venta al público que demuestra la gran ventaja de inscribirse como cliente preferente o convertirse en distribuidor. Como cliente regular, usted puede acudir a la página de Internet, llamar a servicios al cliente en cualquier parte del mundo o acudir a cualquier centro de ventas en donde los productos de 4Life estén a la venta y adquirirlos. Pero, tendrá que pagar el precio al público por esos productos. ¿Qué significa esto? Eso crea una gran ventaja tanto para clientes preferentes como para los distribuidores que estén buscando obtener los beneficios y pagar un precio descontado que consiste en 25% de descuento sobre el precio al público. Cuando se enrola con 4Life como cliente preferente, tendrá que pagar una cuota de inscripción. Junto con ello, usted podrá adquirir productos a precio de costo, disfrutar del descuento instantáneo de 25% sobre los pedidos de 125 LP o más y participar en el programa de lealtad. Este es un programa maravilloso que premia a los consumidores que repetidamente hacen pedidos en forma regular. Usted podrá gozar de 15% en créditos de producto y, si su pedido regular dentro del programa de lealtad es de 125 LP o más, recibirá un producto gratis al mes. Quiero poner énfasis que los beneficios del programa de lealtad van a permanecer sin cambio. Tanto los clientes preferentes como los distribuidores seguirán disfrutando los beneficios del programa de lealtad, pero no así los clientes regulares. Los clientes regulares podrán seguir disfrutando los productos, pero pagarán el precio más elevado que será el precio estándar al público, a menos de que los compren directamente de su distribuidor 4Life. Supongamos que usted es un cliente preferente, ha estado adquiriendo los productos a precio descontado y los disfruta, está inscrito en el programa de lealtad y ha estado compartiendo los productos de 4Life con los miembros de su familia y amigos. Llega a la conclusión, creo que me gustaría ganar dinero con esta oportunidad. Me encantan estos productos y me gustaría compartirlos con otras personas. Entonces, su primer paso es enrolar a alguien dentro de la oportunidad 4Life dentro de la familia 4Life. Así que inscribe a su primera persona y con ello recibirá un bono rápido por esa inscripción. Ese es su primer paso para ganar dinero con 4Life, su primer paso dentro de su carrera con 4Life. Al inscribir su primera persona, usted se convierte en distribuidor y obtiene su primera comisión. Si su nuevo inscrito lo hace con un pedido de 100 LP y usted cuenta con 100 PB o volumen principal, va a calificar al rango de asociado. ¡Felicidades! Ahora 4Life le reconocerá por este gran logro. No es fácil de inscribir a una persona, así que cuando lo haga, tendremos la oportunidad de reconocerlo. Además de que podemos comenzar a comunicarnos con usted y capacitarlo en cuanto al resto de los beneficios que usted puede alcanzar a medida que progrese en su jornada con 4Life. Ahora, ¿cuál es su siguiente paso? Anteriormente, el rango siguiente era el de líder, pero a partir del primero de octubre, el segundo rango del liderazgo será el de constructor. Cambiamos el nombre a fin de poner énfasis en la importancia de establecer una organización, es decir, involucrar personas y crear una estructura que le ayudará a alcanzar el éxito a largo plazo. Ahora, para calificar como constructor, usted necesitará inscribir en forma personal a tres personas en su línea frontal que tengan 100 PB y usted tendrá que tener 100 PB. Para ayudarle a alcanzar ese rango, hemos hecho algunas actualizaciones al programa del bono constructor. Con este bono constructor, estamos tratando de estimular tres actividades de los distribuidores. Estamos enseñando a los distribuidores a enrolar, duplicarse y retener. El primer nivel para este bono es el de 50 dólares, y lo podrá recibir cada mes que usted califique dentro del rango constructor. Para recibir el bono de 50 dólares, tendrá que inscribir en forma personal a tres personas en su línea frontal y ellas deben recibir un pedido de 100 LP dentro del programa de lealtad. Además, usted deberá recibir un pedido de 100 LP dentro del programa de lealtad y contar con 600 LP en volumen de grupo. El volumen de grupo consiste de su volumen más el volumen de su línea frontal. Estoy muy emocionado en cuanto a esta mejora al bono constructor. Lo que realmente estamos haciendo es tratando de crear un hito alcanzable con estos rangos iniciales mientras proveemos incentivos financieros alineados con progreso dentro de los rangos de For Life. Hay un segundo nivel relacionado con el bono constructor que paga 200 dólares para los distribuidores que califiquen dentro de los rangos de constructor y diamante. Para obtener el bono constructor de 200 dólares, tendrá que asegurarse de que sus tres distribuidores en su línea frontal dupliquen lo que usted hizo para obtener el de 50. Ellos necesitarán inscribir a tres personas en sus líneas frontales y establecer organizaciones que tengan 600 LP en volumen de grupo. Usted, los distribuidores de su línea frontal y las personas de su segundo nivel deben estar recibiendo pedidos dentro del programa de lealtad con un mínimo de 100 LP. Si hace esto, va a recibir el bono constructor de 200 dólares. Este segundo bono lo incentiva a seguir consiguiendo volumen adicional, ya sea por medio de clientes, vendiendo el producto o inscribiendo a otros clientes preferentes en su organización. El otro aspecto importante en cuanto al bono de 200 es que ahora cuenta con volumen en su segundo nivel. Dentro de los rangos de constructor y diamante, usted obtendrá comisiones del 25% por las personas en su segundo nivel. Eso representa un pago increíble, el cual es muy distinto al de muchos de nuestros competidores. Cuando combine los pagos de comisiones del bono de 200 que acaba de alcanzar, va a encontrarse con ingresos muy lucrativos apenas al principio de su jornada con 4LIFE. Todavía no termino con el bono constructor. Hay un tercer nivel de 800 dólares. Este es un bono disponible para constructores, diamantes y diamantes presidenciales. Obtener el bono de 800 dólares es, de nuevo, duplicar lo que usted ya hizo para obtener el bono de 50 y de 200 dólares. Usted inscribe a tres personas en su línea frontal inscritas en el programa de lealtad con pedidos mensuales de 100 LP. Y usted recibe su pedido mensual de lealtad de 100 LP. Ahora, usted ha enseñado a las personas de su segundo nivel a seguir su ejemplo. Para obtener el bono constructor de 800 dólares, usted deberá tener su pedido de lealtad de 100 LP. Contará con nueve distribuidores en su segundo nivel que harán lo mismo que usted y ellos tendrán sus tres personas respectivas que recibirán sus pedidos de 100 LP. Al obtener el bono constructor de 800 dólares, usted habrá alcanzado el rango de diamante. Al seguir las pautas del programa del bono constructor, usted avanzará de rango de asociado a constructor y de allí a diamante. Y de allí para adelante. Usted estará enseñando exactamente lo que necesite enseñar a su organización para duplicar sus esfuerzos y con ello estará encaminándose al logro de una carrera financieramente exitosa con For Life. Tenga en cuenta que como constructor, usted contará con comisiones del 5% en el tercer nivel. Cuando califique como diamante, tendrá un 6% en el cuarto nivel. A medida que siga inscribiendo personas y calificando para nuevos rangos, recibirá incrementos por parte de For Life. Usted alcanzará más comisiones con cada paso que usted tome dentro de su jornada. Estas son noticias emocionantes. Además, estamos alineando los incentivos del bono constructor con los rangos de For Life. Estamos creando peldaños que les serán más fáciles de alcanzar y nosotros, como compañía, podremos reconocerlo a cada paso a lo largo del camino. Cuando alcance el rango de asociado, consiga el rango constructor, cuando reciba su primer bono constructor, etc., y estamos ansiosos de hacerlo. Además, cuando siga el programa del bono constructor, usted tendrá el camino abierto a diamante. Y como todos sabemos, cuando se alcanza el rango de amante, es muy posible que estará teniendo éxito en For Life y eso es lo que todos queremos. Estoy muy emocionado con estas actualizaciones que están basadas en principios sólidos que ayudarán a la gente a progresar a través de los rangos de For Life. Vamos a usar la frase Yo y mis tres para poner énfasis en cómo funciona el bono constructor. Al ver esta gráfica, usted se puede ver en la parte superior y usted inscribe a sus tres personas en su primer nivel. Usted obtendrá el bono de 50 dólares. Va a recibir comisiones sobre ello. Pero donde comienza a verse impresionante es cuando comienza a recibir el bono de 200 dólares. Su línea frontal está duplicando sus esfuerzos. Usted podrá ganar por lo menos un total de 400 dólares en comisiones y bonos cuando combine los 200 dólares del bono constructor con los 225 dólares del pago de comisiones dentro del plan de compensación. Finalmente, si usted logra el bono constructor de 800, usted habrá calificado hacia el rango de diamante y obtendrá por encima de los 1,000 dólares al mes en compensación total. Eso es maravilloso. Como puede ver, For Life le da más. El bono constructor es un gran programa. Estoy emocionado de ponerlo en vigor. Hemos notado una respuesta muy positiva en cuanto a estos cambios. Espero que esto le haya ayudado a entender estas actualizaciones. Tengo confianza de que pueden encender la llama de su negocio. Estoy impaciente por comenzar. Asegúrese de revisar los canales de comunicación de sus mercados locales para información sobre capacitaciones sobre estas actualizaciones en su región. Muchas gracias.